Juan Francisco, el alcalde de Nesa Hualcoyot, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció que comenzarán a distribuir dotaciones de electrolitos en las escuelas para lograr que los estudiantes de Nesa se hidraten adecuadamente ante esta ola de calor atípica que se registra en todo el país. Dijo que en las mesas de paz en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno están atentos para conocer si existe alguna instrucción para suspender las clases como ya está ocurriendo en otros estados de la República donde se han registrado decesos por las altas temperaturas. A propósito de esta temporada de estiaje, Rebollo Cerqueda urgió a la Comisión de Aguas del Estado de México para que repare a la brevedad el pozo número 4 ubicado en Avenida Texcoco, el cual se encuentra descompuesto desde el sábado pasado, lo cual afecta ya a miles de habitantes de 12 colonias, entre las que se encuentra la aurora, la más poblada de este municipio mexiquense. Destacó que la Comisión de Aguas del Estado de México prometió que en 24 horas sería reparado el venero, pero hasta este momento no funciona, lo cual genera desabasto de agua potable en la zona oriente, centro y algunos puntos de la parte poniente de Nezahualcóyotl. Para Anesma Noticias desde el Estado de México, Félix Hernández.